Miguel Hinares y Rodríguez, la mexicana técnica, besada, completa, y la japonesa, el tifón de Nagasaki, es extraordinaria, es de lo mejor que ha venido al Consejo Mundial de Lucha Libre, al grado, que me atrevo a asegurar que tiene más dinámica que la Jaguar Yokota, que es una gran figura, desapareció a Nina o a Nima Shinoda, extraordinaria Miguel, que como no, excampeona mundial esta Jiroca, excampeona nacional y excampeona mundial Marcela, la luchadora, pero bueno pues, también en el extranjero es conocida ya su calidad, una gran exponente del catch generil esta Marcela, y no es nada fácil esta Jiroca, vaya que si en México ha aprendido, y ha crecido, en el aspecto luchístico, ya ustedes aquí estamos con esta Jiroca, no se puede confiar Marcela, la luchadora, la luchadora, que aguanta, castigo, muy fuerte, muy ruda esta Jiroca, ahí las tenemos en el centro del cuadrilátero, mostrando su capacidad las dos luchadoras, sin embargo, creo que la mexicana, tendrá que salir de ese estilo de lucha, que trata de imponer Jiroca, esa base de fuerza, sin embargo, ahí está llaveando Marcela, en este terrebarras de lona, una especie de girante al brazo, la presa de muñeca, el candado a la cabeza, rompe perfectamente Jiroca, con esta presa de muñeca, ahí está, castigando con este candado ahora, ya ustedes, la truva es, a la muñeca precisamente, se la lleva la lona, se gira perfectamente Marcela, ahí está un candado japonés, candado de frente, se lo quita rápidamente Jiroca, y ahora nada más, la habilidad que muestra la oriental, en este combate, el público observando fijamente a las dos mujeres, doctor. Efectivamente Miguel Hinares y Rodríguez, y vaya grado de dificultad, que aparece en un tiro face to face, lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, vean nada más, como los recursos de Marcela y unas patadas de canguro a la Fisman, brutal, la gente señores y señores y señores, vean nada más, esto, esto es criminal, se persigue de oficio Miguel. Bueno, pues, ¿no se necesita denuncia o sí, doctor? No, pues ya, ¿para qué denuncia si me va a ejecutar la Jiroca? Pues mejor ya, ¿cómo va? Bueno, pues ahí está Jiroca, vean nada más, el tratamiento para la mexicana. Marcela no puede permitir eso. Una estupenda luchadora, con una larga trayectoria, y bueno, pues acaba de regresar, no tiene mucho, precisamente, del viejo continente. Estuvo por allá una buena temporada, y aquí llega Jiroca, con el antebrazo, castigando a la mexicana. ¿Cuántas de veces hemos visto este duelo México contra Japón en lucha libre? Y Jiroca con todo se va a la esquina, aprovecha Marcela. Hacia las cuerdas, mostrando más velocidad, ahora la mexicana, esto es lo que tiene que hacer. Moverse base en el ring, Marcela. Imprimir otro ritmo al combate, y va por Jiroca. Ahí. Esquivando. Vamos a ver qué es lo que intenta Marcela. Una tijera. Alcanzó a llevarse a Jiroca. Mastigando la cintura de la oriental. Y ahora, el candado a los brazos. Vean ustedes, ahí está, culminando con esta quebradora. Se duele la nipona, prefiere girarse hacia afuera del cuadrilátero. Y Marcela, que va por ella. Aquí la tenemos. Mortada hacia el frente. Espectacular, Marcela. En ese lance, desde la fecha del cuadrilátero. ¡Enoooorme! Vean la forma, amables amigos. La repetición que nos manda el flaco José Luis Cigareda. Extraordinaria. Por eso Marcela tiene el cartel nacional e internacional más relevante. Lady Apache es otra gladiadora completa. De manera amables amigos, que estamos viendo un tiro extraordinario. De esos que polarizan la tensión. De esos que son verdaderamente emotivos porque las dos tienen recursos. No se administran, no se miden y se ve siempre el calor. Se siente, Miguel. Bueno, pues ahí están intercambiando golpes al pecho. Uno más por parte de Marcela. Se duele la nipona. La respuesta sobre Marcela. De poder a poder este combate. Y viene Marcela con otro golpe más sobre Quiroca. Hacia las cuerdas ahora, cuidado. Una rana con puente olímpico. Ahí la tiene ya con espaldas claras. Dos segundos únicamente. Y se va con este ataque. Sobre el brazo una palanca. Sobre Marcela. Después de haber estado en esa rana con puente olímpico. De ahí precisamente se lo quita. Pero se va con este castigo al brazo. Una terrible palanca al brazo precisamente. A la extremidad superior izquierda. Aguantando Marcela. Trata de alcanzar la cuerda. Ahí se aproxima. Toca la cuerda. Debe invalidarse aquí la acción, doctor. Efectivamente. Buena toma esta. Señoras y señores. Extraordinaria. Vean cómo rizadito. Se coloca y establece que el reclamo de la nipona no tenía caso. Está diciendo que está tocando las cuerdas. Bueno, me atrevo a pensar que la nipona es zurda, ¿no? Este Miguel. Porque se ve que le da bien con la izquierda. Sí, cobró. Tirabuzón aquí. Cobre Marcela. Cuidado. Un tirabuzón al estilo de Jaco Bryan. Ahí está Jiroca. Y Marcela se lo va a cambiar. Ahí está el tirabuzón. Ya lo se ve. Y del tirabuzón se lo lleva. Se la lleva hasta que la espalda es universal. Ahí está librándose de la cuenta fatídica del conteo de los tres. Estas luchadoras. Mostrando aquí sus conocimientos. Una especie de deseducadora. Intento de toque de espaldas. Ahí está. Dos. No llega la tercera palmada. Y Marcela ante un hueso duro de roer, doctor. Efectivamente, amables amigos. Y ya. Aquí hay una pausita. La gente empieza a chifrar. Pero es que, señoras y señores, aquí no terminan las emociones. Vea, Marcela, cómo va la segunda. Cómo va a proyectar. Con las patadas de Kangor Action. Tipo Australia. Allá en la ópera desde las alturas. San Juan es Marcela. Y vean nada más. Una plancha fallida. Y va a venir a remeter. Esta nipona. Miguel. Vean ustedes la proyección de frente sobre la luna. El toque de espaldas. Uno. Dos. Y no llega la tercera. Ahí cerca de las acciones del propio Rodolfo Ruiz. El tiempo se les está terminando a estas mujeres. Es únicamente 10 minutos. Una caída nada más. Vamos a ver a Quiroca. Preparando el terreno. Va a las alturas. Ya está la tercera. Se proyecta. Y esperándola. Con los tres por delante, Marcela. Se estrella Quiroca. Uno. Dos. Y rompe el contacto de la luna a Quiroca. Increíble, doctor. Efectivamente, Marcela le está reclamando el risadito. Dora de ir ella a la acción. Vean nada más. Ahora, amigos. Dos. Un minuto. Increíble. Se agarró de la cuerda, doctor. Se agarró de la cuerda Quiroca. Pero es increíble lo que sucedió, Miguel. Estaba rendida. Y vean nada más cómo regresa. Y el risadito de que está ahí, Miguel. Por Dios. Bueno, pues. Aquí lo vamos a ver. El abajo de la repetición. Observen ustedes. Primero movimiento de cazadora. Trataba de hacer el giro para llevársela en una rana. Ahí la atrapa. Le pone las espaldas claras. Y se sujeta de la cuerda inferior. De la primera se sujeta Quiroca. La mantiene ahí los tres segundos. No se da cuenta el referee que estaba del otro lado. Vean ustedes. Ahí se sujeta Quiroca. De este lado estaba el profe Rodolfo Ruiz. Y da por bueno el triunfo de Quiroca. Ahí están las protestas de Marcela. Y bueno, pues. Un triunfo a la mala de esta ruda. Que ahí demuestra. Que ha crecido el colmillo de esta luchadora. Y una de sus paisanas aplaude. Aquí tienen ustedes a la nieta de Tochiro Mifume. Señoras y señores. Niños y niñas. La función ha comenzado. Y obviamente con el triunfo de las rudas, doctor. Por Dios, qué bárbaro. Riaño, como las rudas ni existen. Beneficiándolas como siempre, por Dios. Y fíjate, casualmente. La mujer que ganó es Quiroca. Una de las...